¡Suscríbete al canal! Nos tatuamos para siempre El amor sobre la hierba Hizo matrimonio a la siesta Con papel de cigarrillo Fabricamos los anillos Probamos flores de la galería Mientras tú no carrerías Y caímos en el sueño Tan difícil de alcanzar Sigue tu camino Siempre será el mío Sigue tu camino Y así libre serás Será como tú quieras Será mejor morir de amor Subiremos la autopista Hacia el oeste me decías Podrás mirar el horizonte Y ver el sol cuando se esconde Nos besamos sobre un puente Y aprendimos a volar Sigue tu camino Sigue tu camino Siempre será el mío Sigue tu camino Y así libre serás Serás Será como tú quieras Será mejor morir de amor Sigue tu camino Sigue tu camino Será mejor morir de amor Será como tú quieras Será mejor morir de amor Será